Perfecto, muchas de ustedes dirán Aquí no terminaste el episodio anterior Evidentemente Tuve que volverme porque La lié La lié, la lié bastante Y pues nada, vamos a ver Que podemos hacer aquí, me gustaría Esto si es algo que me gustaría Bastante Y es el hecho de poder Craftearme algo en el camino ¿No? Pero al no ser así Vamos a craftearnos Un par de equipes Ustedes dirán, ¿para qué? Porque eventualmente Se me va a acabar la batería de la moto ¿Y qué pasa cuando se acaba la batería de la moto? Pues nos va todo al carajo Y tenemos que buscar el mejor camino Para llegar a nuestro destino ¡Oh! A ver, nos recargamos un poquito Y vamos esta vez a evitar Las CDs y demás ¿No? El logro de destruir la CD Me quedó guardado No sé si Si este tema de la De la charla Con cuando destruí la CD Pues quedó también guardado y demás Pero ya lo sabremos De alguna manera, ¿no? Y aquí vamos a fabricarnos un par de granadas y demás Porque seguramente tendrán que enfrentarnos A mínimo dos Perfecto Vamos aquí Armas detectadas Todas las armas serán confiscadas hasta la salida Todo en orden Y... Eh... Acá la solicitada Oh, no había entregado yo esto Ok Ah, no los tengo todavía Qué lindura ¿No? Entonces voy a hacer esto, muchachos Porque me tocó aparecer dos Me va bastante Y cuando lo tenga Eh... Regreso aquí con ustedes ¿De acuerdo? Voy a fabricar esto Más o menos que ustedes lo vean Voy a fabricarnos dos CQP's Perfecto Y confirmamos Ok Y vamos a... Cargar estos en la moto Bien Porque son para crear Las... Las... Las fuentes estas de recarga ¿No? Y fabricamos Bolsas de sangre Bolsas de sangre ¿Qué implican? ¿Qué hacen las bolsas de sangre? No lo sé Una bolsa de sangre Que la de... Equiparla De restaurar los niveles de sangre Sama a tiempo Mediante una transfusión continua A través del brazalete Si cargas varias bolsas de sangre Cambiarás automáticamente A una bolsa nueva En cuanto a la anterior se vacía Si usas un arma que consume sangre Estás ahí de la naranja De las bolsas de sangre Antes de hacerlo Del cuerpo de Sam Estas bolsas pueden guardar En bolsos de herramientas Vamos a... A poner unas cuatro Nomás Así como para... Para que no nos vayan a hacer Falta Y ya sabiendo Como se destruyen las sedes Pues podremos hacerlo Con mayor tranquilidad ¿No? Vamos a dejarlo aquí Y listo Vamos a repartir bien esto Que al parecer Llevamos bastante peso O no es que llevemos mucho peso Sino que son bastante grandes Las cargas estas Pero bueno No importa Regreso un segundo muchachos Voy a hacer lo que les dije Y nos vemos justo cuando vuelva aquí Perfecto muchachos Ya hice Gran parte de lo que había hecho antes Les voy a mostrar Nos encontramos En el minimapa En la zona donde destruimos En el episodio anterior A la CB Y vamos a ver Y vamos a ver si esta vez Podemos burlarlas ¿No? Que supongo que La CB Ayer vi que Seguramente me las marcaba aquí Vamos a activar esto Vamos a mirar así detenidamente Y Observamos acá ¿No? ¿Qué podemos hacer? La vez pasada Me intenté ir por el río Pero no fue una buena idea Evidentemente Entonces podríamos Intentar pasar lo más rápido posible Por acá ¿Funcionará? Lo dudo Vamos a intentarlo No hay de otra muchachos No hay de otra Y más adelante aquí También nos encontraremos Con territorio de Cebes Pero Solo hay una forma De hacer esto muchachos Y es enfrentándolo Pero aquí Si vosotros pasos Me llevarán por buen camino Pasamos de la CB Con la moto a toda Esta era la clave muchachos Esta Era la fucking clave ¿No? La cuestión es Tenemos que Revitalizar Obviamente Podríamos venir aquí Y Y restablecer un poquito De energía De la moto Y dormir Quizá a lo mejor Sí ¿Lo vamos a hacer? Sí Vamos a cruzar por aquí Por un lado cortico Del río Porque luego Aquí Si ustedes se fijan bien Ahí se ve Pero que ha miedo Pero que ha miedo Las hijas madres Entonces Voy a Cortar un momentico Y cuando esté por aquí Más o menos Regresa mucho Ustedes dirán No te demoras nada No Si ustedes ven dos segundos Yo Yo aquí Y cualquier cantidad de tiempo Nos vemos Cuando Ahorita en un segundo ¡Jap! Mira esto Así se veía el mundo Hace cientos de millones de años Había solo un gran continente Y ¿Sabes qué es esto? La luna Pronto te mostraré La verdadera Lo prometo Todo el mundo será tuyo Para explorarlo Serás capaz de ir A donde quieras Hasta la luna Ok Cada vez que me conecto al bebé Salen este tipo de imágenes Por eso se las dejé Porque Claramente Esto es lo que parece importante Y pues nada Muchachos Vamos a Venir aquí Nos ponemos la gorrita Me gusta la gorrita La verdad Parece que le da Un poco más estilo así De machote Y Listo Nos vemos ahora Así cuando Cuando volvamos Yo les quería mostrar eso Y Y que A mencionar Que cuando estaba enfrentando A la CB en el episodio anterior Aparecían edificios En la materia esa negra Que va agotando No sé si tenga algo que ver Con Con el O con el otro mundo Al que nos estamos enfrentando O cosas así Pero la cuestión Es que Si Si había Nip Y eso sí De más Entonces Me pareció Cuanto menos curioso Y lo quería mencionar Entonces Vuelvo En un segundo Otra vez Perfecto muchachos Ustedes dirán ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? Téllez La moto Está vacía Y ahí tenía El CQP Para crear La La costa La costa Esta de De energía Para la moto Vamos a ver De pronto Si está En mi casillero Compartido Ustedes dirán ¿Pero cómo Encuentra soluciones Sebastián? Yo les diría ¿Ya me meten? ¿Ya se lo me meten? ¿Ya se encuentran soluciones? Que da miedo A ver Venos para acá Y solucionamos No Ya Ya estamos Prácticamente Antes de De haberla cagado En el episodio anterior Y solo nos haya tomado 10 minutos 10 minutos De video ¿Cuántos ya tomaba La vida real? Como Estoy aquí Casi No puedo alentar Nuestros caras No es este caras Abrirla Termina A ver ¿Casillero compartido? No ¿Casillero privado? Vamos a ver Si tenemos Por aquí Cargando la espalda Todo el traje Bolsa de sangre No sé qué ¿Almacenado? No hay nada Almacenado Qué lindo Qué bello Todo ¿Qué vas a hacer? Dirán ustedes Rezar Rezar porque no tengo ese cupé No tengo nada de lo que sería necesario llevar justo ahora ¿Por qué no te diste cuenta? Dirán ustedes Porque evidentemente cuando me tuve la foto al garaje Fue que me quitaron esto Y pues Avanzamos Avanzamos Ahí se descer Vamos a tener que luchar Diría yo que sí Porque pasar tanto terreno rocoso ¡S grâce en paz! De esta mala Va al ver Afiname diepación Esperemos que no hagas algo sencillo knew VivU Es mejor que una detectw No. Es mejor que la cubina olvido Si Que lleve Del Eso EB Bien Enfrentamiento, enfrentamiento muchachos ¿Tiene las granadas? La verdad es que Eso espero Un amiguito Dame un segundo Saco las granadas por favor Bien Esperamos Ya sabemos como vencerlo Oh, perfecto, perfecto Listo, volvemos a esperar A ver Ahora para donde vas Aquí Pues te lo mandamos encima Perfecto, perfecto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, bien, 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 bien Lo tenemos a Dos golpes máximos muchachos Oh, perfecto Y evidentemente Eran dos golpes Se me acabó la granada Eh, si dice cero Bien Entonces cogemos esta Oh Oh, que miniatura tengo ahí muchachos Qué miniatura Increíble Simplemente increíble Por primera vez en la historia Un humano venció a una CD Si no fueras un repatriado Dudo que hubiera sido posible El contacto con tus líquidos No plantea ningún riesgo De detonar un vacío Y de la misma manera Que la playa Rechaza su casa Tu sangre Se puede usar Para excusar a la CD De nuestro mundo Y regresarla hasta el otro lado Nos diste esperanza, Sam Tal vez todavía podamos salvarnos Listo muchachos Continuamos Seguramente se me haya caído Alguna caja Envío parcial O sea que tenemos Dos de cuatro Vayan a mamar O sea, a través de que A través de que apenas llegué A ver Eh, casillero privado A ver si tenemos aquí algo Almacenado Cero Qué lindura Ustedes dirán ¿Qué tienes que hacer? Les diré Al parecer Tengo que regresar Por donde vine Ok Eh Organizamos esto automáticamente Y Pensamos ¿Tendré que volver Al otro lugar? Todo indica Que sí A ver Tranquilidad muchachos Tranquilidad Esto lo Dejamos ahí Y Perfecto Ustedes dirán ¿Qué vas a hacer? Pues nada Voy a A volver Y a volver aquí Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima No haber tenido Las cuatro Entrega la carga perdida Inservibles Compartir información Entrega sus ministros Felicitados Mmm Mmm Casillero privado No hay nada No hay nada En el casillero privado Bueno No puedo Regresar al garaje No tengo Todo por qué Porque no traje eso Y si no traje eso No me dejan conectarlos A la red A la red Esta que tenemos Todos los detalles ¿No? Qué lindo ¿Cuánto se demora Cargando esto? No tengo ni idea Y por lo tanto No tengo yo Materiales aquí Para construir Entonces No tengo Cómo recargar la moto Ay qué divertido Que bien la estoy pasando Perfecto muchachos Pues si en algún momento No saben qué hacer Y les pasa lo que a mí Aquí En esta zona Se recargan Las motos Los vehículos Lo cual está De maravilla Muchachos De Fucking Maravilla ¿Por qué? Porque yo dije No me tocó Mamá Me todo la camino Otra vez Pero no Ya me tocó Ir caminando Pero no Efectivamente Se pudo hacer esto Y Lo pudimos solucionar De alguna manera Muy grande Y lleno de petróleo Si no atravesó No tiene nada suficiente No tiene nada suficiente Hay que ser inteligentes Ustedes vienen a abrir la moto La moto está bien allá Escapamos muchachos Perfecto muchachos Voy a probar El otro arma que nos dieron Otra de las armas que nos dieron Ustedes dirán ¿Qué arma? Este de acá No lo puedo pasar por esa zona Ah, listo, listo, listo Aunque con esas estamos, ¿no? Eh, usada No tengo más La más vacía Ya está Las balas de maticas cumplen la sangre Sí, sí, sí No tengo más No lo puedo pasar bolsa de sangre, esto que es? y tu quien eres? ese es mi otro yo el dios de la carganta se soltó, esta es la muria, ok al parecer que los otros jugadores ya pasaron, y murieron, suelta carga perfecto muchachos, hemos vuelto, ya tenemos todo para entregar y entregamos por el amor de dios estaban un poquito dañados? si, hay que decirlo, nos complicaron los viajes fueron dos viajes de ida y vuelta, asi que te cagas eres el cargador, el ejército de un hombre que hace el trabajo de todo un equipo haces el trabajo de un equipo con solo dos pies parece que todo esta mas o menos intacto, justo lo que esperaba de alguien que va solo ok, fue como un pequeño reclamo no tan reclamado igual que no me harán la S esta vez siguientes datos, eh, ok que las canchocitas me la pena que ya todo el tiempo llegándome la notificación de que me cumplí con los derechos de autor ustedes dirán, pero te dices que me importa porque me pagan así que viniste para llevarnos a una nueva era Kiral o algo asi pero mia por supuesto, hazlo hace muchisimo que espero esto a ver tengo que bañarme porque estoy vuelto mierda no 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 i no 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 ni no no ¿Dónde conseguiste eso? Ese pequeño Ah, el bebé Es igual al mío ¿De dónde lo sacaste? No sabría decir Pero si deseas saberlo Ese chico venía con la cápsula ¿Y quién te dio la cápsula? Igor, del incinerador de cada bebés Mi hermano menor ¿Con razón se parecen? Entonces, solo Te dio uno de esos y ya ¿Por qué? Murió Yo estuve ahí con él hasta el final Estábamos moviendo un cadáver Y todo se fue a la mierda Ahí se ve por doquier Ni una se lo llevó Me dijo que lo tomara y huyera ¿En serio? ¿Cuál es tu historia? ¿Sobrevives a una catástrofe de esa magnitud Solo para seguir haciendo lo mismo? De acuerdo Ya era hora, supongo Cuida bien de ese chico Él es parte de la expedición Parte tuya De acuerdo Creo que será mejor Que te lleves esto Eres la persona Que más lo necesita A ver que nada Supongo que será un bolsate de sangre Granadas Granadas Perfecto Esto nos lo echamos a la espalda Las granadas a la espalda Bien Ya lo acomodaremos De alguna manera A ver Ya lo organizamos aquí Automáticamente Y listo el pollo Cerramos Confirmamos Más bien Y miramos Cuál es la siguiente misión Sam Lo hiciste Portnott está de vuelta en la red Esta comunidad Forma parte de la UCEA Su información De nuestra sabiduría compartida Con el tiempo Y suficientes impresoras quirales Podrán construir barcos Y un día Las aguas volverán a ser nuestras Y todo será gracias a ti Aunque lo que viene después de ti No siempre es bueno Cuando una ciudad se une a la UCEA Se vuelve un gran blanco Para terroristas Pero pase lo que pase Habrá que aceptar los peligros Y continuar El resto del país Aguarda Sam Quieren que des el primer paso Y los conectes a la red KIDAL Sé que llegarás hasta ellos Unifícanos de nuevo Gracias Una C más En la UCEA No Así que ¿Vas a cruzar el lago E ir hacia el oeste? Sí ¿Tenemos un bote? Nah Ya hace años que no Los terroristas Se llevaron Todo lo que flota El único bote El único bote pertenece A una mensajería privada ¿Mensajería privada? No me digas Fraya el Express Esa misma Ya hablé con su representante Haré que carguen el bote Con algunos de los suministros Que los trajiste Apuesto a que la gente De Lake Nod Estará feliz de ver a alguien Llegar al puerto Seguro pasó mucho tiempo Ve al puerto En cuanto estés listo Está justo afuera Del centro de distribución ¿Fragile no es Donde estaba la vieja Esta que nos encontramos Al principio? Creo que sí Si necesitas Descansa en tu habitación Antes de irte Mira tenemos La siguiente misión ¿No? Tenemos que Cruzar el lago Bueno ir en barco Más bien Hacia el oeste Muchachos Hacia el oeste Si La playa Perfecto Resistencia Estrada Completa Recolo la karma Mototriciclo Reparado Perfecto Muchachos Buenos días Vamos a echarnos Una ducha Porque estamos Vuelto de mierda Asunto sobre mi nueva Bueno Dámonos una ducha Las otras granadas Las que se hacen Con materia fecal Tampoco me sirvieron Ni las de chichín Ni las de caca Me sirvieron Para hacerle daño A las A las cd O no sé Si es porque Tengo que lanzárselas A las cd Antes de que me ataque ¿Qué podría hacer? A ver Le echamos un bañito Como que no habrán visto La parte de la ducha Porque Porque Me la quité ¿No? Youtube se está poniendo Con muchas cosas Con muchas vainas Y Y pues tampoco Vamos aquí A A tentar Hacemos pipí Vamos a hacer ganas Herméticas ¿No? Herméticas Otra de nuestras Nuevas granadas EX La número 1 Se llama así Porque contiene Un extracto Vaporizado Formulado Con tu orina En comparación Con la anterior Esta granada EX Contiene una mayor Concentración De tus fluidos Lo que debería Ser la más efectiva Contra las cd Cuando uses Las instalaciones De tu habitación Privada Recogeremos Los resultados Y produciremos Más unidades Así que No te preocupes Porque Se acaben Bien A ver Venimos a El bebé Supongo que estaría bien Y demás Y vamos A alistarnos Para el próximo episodio Y a estar listos ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ir Vamos a ir Y ya Todavía más Estoy cortando Estoy pausando La grabación En los momentos Que Que lo creía conveniente Pero pues esto es importante La partecita Vamos a ver ¿Qué pasa con esta gran conexión? Te compré un astronauta La humanidad puede ir a cualquier parte Hasta el espacio exterior Pronto vas a salir de ahí En cuanto esto termine Te voy a llevar a donde quieras ir Bueno Si me atreviera a decir El tráiler Se parece a Al que parecía ser el enemigo Del momento ¿No? Afortunadamente No me quitaron la carga de mi moto Que eso ya lo agradezco Aquí arriba El gorro lo usamos Bien Y Crafteamos cositas Crafteamos Crafteamos Hacer entregas Tengo entregas que hacer Oh Esto no lo No lo he entregado yo todavía Y La tarjeta de memoria Que al parecer es importante ¿No? Al parecer Es bien importante La tarjeta de memoria Listo Entregamos esto Bien Perfecto Seguimos avanzando Y La tarjeta de memoria No sé si ustedes Vieron esto en un episodio O lo corté También es posible Estoy Sorprendido Tienes mi más sincero agradecimiento Perfecto Las tarjetas de memoria Presumbran Información bastante importante Lo cual nos ayuda Pues a A adquirir Punticos 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 Eh No esto no Era Fabricar Bien Vamos a fabricar Armas Granada Emática Es Vamos a crear Varias Cinco Vamos a crear Unas cinco Me alcanza Si la verdad Es que me alcanza Y vamos a Confirmar De una Sin mente Y lo cargamos Todas las Pagas Bien Ahora lo repartimos Bien De poder ser ¿Cómo lo repartimos ¿Cómo lo repartimos bien? Dirán ustedes Aquí Afortunadamente Tenemos la posibilidad De acceder Al A la carga Y con el triángulo Eh Bueno Supongo que no me aparece Porque ya todo está acomodado Como debe ser Esto lo Solo toca reciclarlo Ok Porque no nos sirve así Añá Eh Aquí Reciclamos Perfecto Si eso pudiera Saltar Este tipo de partes Porque Son un poquito De dioses De nada Dios mío Y Ya está Gracias Por tu contribución Vamos a ver Si de pronto Me cambió algo Aquí en la carga Si puedo Presionarlo mejor Si organiza automáticamente Y ok Y ahí me lo organiza De la mejor manera Para que Supongo que estabilice Peso y demás Estaría cool Que Organizar también Automáticamente De una vez El Lo que hay en la moto Pero pues ya Es mucho pedir Todo parece estar Medianamente bien Así que dejamos Nos sale el aerosol Y Lo dejamos por aquí Muchos Espero que les haya gustado Si les hagan muy gustamente Lo comparto Los suscríbete Que les agradezco un montón Eh En total Había 50 minutos Estuve aquí Casi 3 horas Así que Espero que Que Entiendan El gasto Que tiene esto Para que me ve Y Y nada Creo que lo veo yo Nomás Para ver si subió bien Entonces Sebastián Agradezca Y agradezca Y me agradezco Me agradezco Me encantará tener Un carro Eso si Lo Me volvería loco Y nos vemos Muchachos Bueno nos veamos Chao 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 Chao